¡Estoy comenzando! Magia es un poder divino Magia es la senda de la aventura Magia es también la prueba de tu valor Hemos llegado a la vigésima novena serie de la franquicia Estrenada el 13 de febrero del 2005 La que sería usada como material para Power Rangers Fuerza Mística Y contando con 49 capítulos, 2 películas y un especial La familia Ozu disfruta de un día como cualquier otro, hasta que de la nada aparece un enorme troll que los ataca. Es aquí en donde la madre, Miyuki, saca un misterioso artefacto y les revela su identidad secreta, transformándose en la maga blanca, Magi Mother, quien lo congela y lo salva. De vuelta en su hogar, confiesa que siempre ha podido usar este poder. Es una hechicera y la criatura era una bestia del infierno, del imperio del subsuelo Infercia. Ella fue elegida por los santos sagrados para combatirlos, y estos han decidido que su familia también tendrá poderes. Les entrega sus capuchas y los Magifones, con los que canalizarán la energía del reino sagrado de Magitopia. Mencionándoles que ahora serán... ¡Majou Sentai Magiranger! Esto es Ceres Nico, y sin más preámbulos, ¡comencemos! Se detecta una señal maligna. Los monstruos de los mundos subterráneos comenzarán a surgir una vez más, y ahora ellos deberán pelear. Mientras que la madre comenzará a reunir toda la magia posible, pues se acerca una brutal guerra. Cuando van a combatir, se transforman Magi Magi Magiro. Ellos son... Makito, el hermano mayor, de 24 años, con el rugiente elemento de la tierra. Es el hechicero esmeralda, Magi Green. Hoka, la segunda mayor, de 22 años, con el apresurado elemento del viento. Es la hechicera cuarzo rosa, Magi Pink. Urara, la tercera hija, de 20 años, con el ondulado elemento del agua. Es la hechicera zafiro, Magi Blue. Y Tsubasa, el cuarto hijo, de 19 años, con el desenfrenado elemento del trueno. Es el hechicero citrino, Magi Yellow. Se enfrentan a los sobils, los patrulleros de la temporada. Usando sus habilidades de Green Ground, Pink Storm, Blue Splash y Yellow Thunder. Los acaban. El único que no se transformó, fue el menor, el cual le pregunta a su madre por qué no le dio poderes. Respondiéndole que le falta valor. En su vida, siempre ha sido imprudente. Ambos conceptos, son completamente distintos. En una batalla, se actúa de manera apresurada, sin medir las consecuencias, podría resultar fatal. De igual manera, va a haber el combate, y presencia como surge un nuevo enemigo. Nacido de la oscuridad, proveniente de la oscuridad. El caballero hechicero, Walsar, el cual de un solo ataque los derriba. Y cuando los va a acabar, su hermanito saca a relucir el valor que hay dentro de él para salvarlos. Demostrando estos sentimientos, detiene su ataque, y se transforma. Él es Kai, el quinto hijo, de 17 años, con el furioso elemento del fuego. Es el hechicero rubí, Magi Red. Más sobils llegan a enfrentarlo, y con su magia, habilidades del fútbol, espada y su red of fire. Los destruye, Checkmate. Sorprendido por sus técnicas, el malvado dejará de subestimarlos, por lo que invoca a su corcel, Varikion. Se hace crecer, y se combina con él para formar la fusión mágica, Walken Taurus. No podrán ante este, por lo que su madre llega para ayudar, engrandeciéndose. No obstante, ante la colosal y brutal batalla, se demuestra que ella no posee el poder suficiente, y cae siendo asesinada. Ahora, Miyuki, muere. Los chicos no pueden creer lo que ven, y el malvado, al ver que está herido, escapa. El equipo se queda con las ganas de venganza. La situación los pone sumamente tensos, y sus magifones les notifican, que más y más enemigos, están apareciendo en la superficie. El rojo, el verde y el azul, quieren ir a combatir, pero el amarillo no lo desea. Está devastado. Y la rosa no para de llorar, no pudiendo dejar a los inocentes sufrir, los tres llegan a pelear, encontrándose con dos chicas misteriosas, llamada Nai y Mia. Las cuales se fusionan, revelando su verdadero ser, la emisaria demonio, la espía fantasma, Vankuria. Quien les demuestra su poder, y los secuestra. Mientras tanto, los otros dos hermanos se hallan en casa. Lo único que queda de su madre es su varita, y justo entonces, esta apunta a una pared misteriosa en su hogar, revelando un cuarto mágico, en el que se haya una gran biblioteca y artilugios de hechicería. Aquí, la ven, Miyuki. Se alegran, pero rápidamente, esta les menciona que es una proyección guardada en caso de emergencia. Solo se mostraría, si es que ella muriese. Y les confiesa, que el reino de Magitopia, y el imperio Infercia, han estado en guerra durante generaciones. Sus batallas se libraban en reinos que ningún mortal conocía. Hasta que entonces, un caballero santo se sacrificó para sellar a los malvados, aprisionándolos bajo la tierra. Aquel guerrero, era su padre. Desde pequeños, les mintió que él murió en un viaje. Ahora que saben la verdad, les pide que sigan su legado. Su último deseo de ser los nuevos héroes de la historia. Llenos de determinación, desean pelear. Unas escobas llegan donde ellos cambiando a unos jets más modernos. Y así, vuelan donde el enemigo, topándose con otro monstruo semanal. Otra bestia del infierno gigante. Sus hermanos fueron devorados por esta. Y haciendo uso de su magia, consiguen salvarlos. Ahora sí, más listos que nunca, se reúnen. Formando al vigésimo noveno equipo del Super Sentai. Majo Sentai Magreja. Al demostrar su valentía, recuerda las palabras de Miyuki. El valor siempre les revelará la magia. Con ello, desbloquean un nuevo hechizo, cambiando sus formas Majin, Maji Tauruzu, Maji Ferry, Maji Mermedo, Maji Garuda y Maji Fénix. Transformándolos en gigantes mecanizados y trabajando en conjunto, lo aniquilan. Saben que unidos, no habrá quien los detenga. Seguirán el deseo de sus padres de ser la familia mágica de Maji Ranger. Ahora conocemos el infierno en donde yacen los malvados, Walshard, Vankuria y el general de la victoria, Branken. Este último es el más poderoso, sin embargo, se encuentra bajo una maldición. Y a diferencia de los otros dos, no puede salir libremente a la superficie. Los tres rinden cuentas a un ser superior, el dios absoluto, Elma. Limpiando la habitación mágica descubren cosas interesantes, como un espejo cuyo reflejo se mueve solo. Una puerta que cada vez que se abre los conduce a un lugar distinto. Y a Mandoraboy, una planta mandrágora proveniente de Majitopia, que les dará consejos. También canta una canción hablando del rol que cada uno cumple en el equipo. El rojo y el verde discuten sobre quién debería ser el líder y surgen problemas. Cuando arreglan sus diferencias, desbloquean un nuevo hechizo y un enorme ser aparece. Gracias a su magia recién adquirida, combinan cuatro formas Majin para formar al Majin Gatai Magidragón. El Majifénix se monta en este y con su finisher, el Magical Dragon Shoto lo destruye. Luego, Urana menciona que anhelas al barato de inocente de las garras de los villanos. Por lo que desde ahora, utilizarán el Magical One Ten. El espejo que puede mostrarles imágenes de los necesitados. Esparcen el rumor de que si marcas la palma de tu mano con una M tres veces, recitas un hechizo y le pides un favor a la luna que aún se ve durante las mañanas, cinco hechiceros cumplirán tu pedido. De esta manera, cualquiera que necesite ayuda será escuchado por los héroes. El espejo solo les enseñará casos involucrados con Infercha. Así descubren que personas han estado desapareciendo y siendo convertidas en piedra. Por su imprudencia, Kai rompe el espejo de su madre, un recuerdo para Urara, haciendo que se sienta mal. Luego, el Manduraboy le dice al Azul que uno de los poderes del Zafiro es la adivinación, por lo que mientras los chicos van a investigar, ella se queda a averiguar cómo vencer. Cuando pelean contra el monstruo de turno, les lanza su rayo con el que quedarán petrificados. Y justo, Magiblu llega salvando al rojo. Escapa a su base y desesperado, sacude la planta para que le diga todo lo que sabe, revelando que el poder del rubí es la alquimia con la que podrá regresarla a la normalidad. No obstante, su magia no llega a ese nivel y no puede. Recordando sus palabras, descubre que en su mano tenía el regalo de su madre. Ella descubrió cómo ganar, y por fin lo entiende. Al llegar al campo de batalla y ser atacado, invoca un espejo, devolviendo el rayo del malvado. Y siendo él, su propia víctima. Lo derrotan, y regresan a todos a la normalidad. Le pide perdón a Urara. Y justo, Walsart utiliza su magia con la que revive a la criatura y la engrandece. Sin embargo, no es problema, porque al demostrar su valentía y hermandad, desbloquearon un nuevo hechizo, con el que pueden combinar todas sus formas Majin para formar al Majin Gatai Magikink. Con su espada, la King Calibur lo daña. Con su Phantom Illusion lo dejan a pietos. Y con su Magical Climax, Magical Slash, su Finisher lo aniquilan. Con esta combinación, acabarán a toda amenaza gigantesca. La Rosa está de compras y descubre que Kai está con una chica. Esta es Yuka Yamazaki, la manager del equipo de fútbol de su escuela, su Crash. Así que a Houka se le ocurre transformarse para ayudarlos a que estén juntos. No obstante, cada plan le sale mal y hace que esta se moleste. Le pide disculpas a su hermano, pero le responde que no importa. De todos modos, ella está fuera de su liga. A lo que Majin Pink le contesta que no debe pensar así. Estuvo devastada cuando su madre murió. Pero tras escuchar su mensaje, siempre está llena de valor. Y gracias a este, supera todo desafío. Luego, Yuka es atacada por el monstruo de turno y el rojo la salva. Están en problemas hasta que, utilizando el poder característico del cuarzo rosa, cambiar de formas. Lo engañan. Y así, lo acaban. Después, teniendo toda la valentía del mundo, le confiesa su amor a Yamazaki. Y esta le responde con que también le gusta. Pero, hay alguien más de quien ella está enamorada. Aquel misterioso hombre que la salvó, Magi Red. No pudiendo revelarle su identidad por ser una ley de Magitopia, se queda paralizado. Y por sus hermanos, molestado. En sus sueños, Kai ve a Walsar quien lo llama. Lleno de ansias de venganza. Va hasta el lugar, topándoselo pal uno pa uno sin camiseta. El malvado demuestra ser superior. Sin embargo, el rojo saca a relucir un misterioso power-up con el que consigue dañarlo. El caballero parece feliz por ello. Lo ataca y lo manda volando. Haciendo que caiga cerca de un niño, al cual le pide que corra. Paralizado no lo hace. Y cuando el villano va a cortarlo con su espada, se detiene. Esto le da la oportunidad de salvarlo. Los demás hermanos llegan. Y la batalla escala a grandes proporciones. Más determinados que nunca. Anhelan hacer justicia. Y lo acaban. Los chicos regresan a casa aliviados con un peso menos de encima. Pero Kai no está contento. Aún tiene muchas dudas sobre quién era él. Y de pronto le vuelve a hablar. No estaba muerto. Pero andaba de parranda. Van a combatir. Y le pregunta por qué no atacó al pequeño. Solo le responde con que no eliminará a alguien sin un arma ni el deseo de pelear. Porque ese es su código como caballero. Le cuestionan. Si es un hechicero como ellos, por qué pelea por los malos. Este solo contesta con que la magia es poder. Y el poder lo es todo. Además revela que tras la gran explosión de su dragón. Absorbió la energía del finisher fusionándola con la oscuridad. Y apoderándose de ésta. Ahora se ha convertido en el señor de la oscuridad. Y cuando aparece Varikion. Se combina con él para crear una nueva formación. El Majin Katai World Kaiser. Cuando los chicos van a combinarse. El villano les arrebata el hechizo. Ya no lo podrán utilizar. Y usa su energía para crear un portal hacia el infierno. De donde surge el General Branken. Conociéndolo por fin sienten una muestra de su poder. Le dice a Wallstar que los eliminen. Pero éste se rehúsa. No lo necesita para ello. Esto hace que Kai se enfade. Y una vez más saque el power up con el que se libera del malvado. Y crea un sello con el que lo vuelve a encerrar. Están agotados. Y el villano le menciona. Que no anhela destruirlo por ahora. Lo encuentra interesante por sus poderes. Y que será divertido volver a luchar. Se marcha. Y Majin Red le promete. Que lo acabará. Con sus propias manos. Justo después. Kai. Todos han despertado menos el rojo. Por lo que Tsubasa utiliza su habilidad única. La creación de pociones. Para despertarlo. El General le pide que vuelva a usar la magia. Pero le dice que ya no la tiene. No obstante. Vankuria quien lo espiaba. Sabe que es mentira. Y se lo revela a Branken. Por lo que la manda a dañarlo. Wallstar vuelve a pelear. Y justo cuando los chicos libraban la batalla. El malvado es herido con la ballesta del demonio. Por lo que escapa. Justo. Kai salta sobre su portal. Y es teletransportado a una misteriosa dimensión. En donde se halla con Varikion. Lastimado con la flecha. Piensa que está bien dejarlo morir. Pues ayudó en el asesinato de su madre. No obstante. Su sentido del bien sobrepasa dicho sentimiento. Y lo consigue salvar. Juntos escapan. Y regresan a la tierra. En donde sus hermanos se enfrentaban. A un tron engrandecido con la magia que les arrebató. Para rescatarlos. Se combina con el caballo. Para formar. Al Yuyo Katai. Falla Kaisa. Y con su fuego fulminante. Lo destruye. Recuperando. El hechizo de unión. Luego. El caballero reclama. Una vez más a Varikion. Y se marcha. Makito está enamorado de una mujer. Eriko. Quien le dice que para salir con ella. Deberá hacer florecer un cactus. Lo cuida bastante bien. Su habilidad única. Es la herbología. Aunque sin que sepa. Estaba poseído. Por lo que crece bastante. Y florece. No obstante. Al mostrárselo. Esta menciona que es imposible. Pues le dio un cactus. Que no puede hacer eso. Revelándole que en realidad. No quiere salir con él. Deprimido. Sus hermanos. Se le dan ánimos. Y de pronto. El cactus muta en un monstruo. Ataca a Eriko. Y el verde la va a proteger. No puede transformarse en su presencia. Por lo que pelea sin sus poderes. Ella huye. Y así. Lo puede destruir. Después se nos revela. Que esta se enamoró de él. Y se besan. Luego de que Hawka vaya a un concierto. Wolstar llama a Kai en la noche. Para que peleen. Cuando se van a enfrentar a los patrulleros. Maji Pink salta rápidamente a la acción. Derrotándolos sin problemas. El villano crece. Y los chicos van a cambiar a sus formas Majin. Sin embargo sale el sol. Y la hada cae debilitada. El villano no desea pelear con cobardes. Y se marcha. Nadie entiende que pasa. Pero Subasa lo sospecha. Se convirtió en un vampiro. Al descubrir que es verdad. Van al club del concierto. Quienes tocaron su música hechizante. Fueron Nai y Mia. Todos los tebas inocentes también sufren. Al pelear. Maji Yellow es derrotado. Y los malvados se marchan. Para causar el caos por la noche. Con la bestia que convierte a la gente en vampiro. Su hermana le pregunta por qué. A toda costa da lo mejor de sí en todo momento. Este le responde. Que le prometió su madre. Que cuando se enfrenten al mal. Serán los cinco unidos. Nadie puede caer. Al entenderlo. Hawka hace una nueva pose de determinación para pelear. Gracias a esto. Desbloquea un nuevo hechizo que agudiza su visión. Y le permite seguir al malvado. Llegan los tebas. Y lo acaban. Todo vuelve a la normalidad. Pero más pronto que tarde. Se dan cuenta que la rosa sigue maldita. El caballero les dice que la única forma de curarla. Es matando a Vankuria. Al preguntarle por qué se los revela. Solo les responde con que quiere ver. A los guerreros arcoiris. O sea el equipo reunido para enfrentarlos. Maji Pink escapa. Y con la villana se hace inmune a los rayos del sol. Investigando descubren que para asesinarla. Deben usar el cristal del amanecer. Lo fabrican y van a combatir. Siendo completamente manipulada. Pelean contra esta. Mientras Magi Yellow equipa su arma. Cuando van a disparar. La vampira demoniaca pone a Hawka como escudo. No sabe qué hacer. Y trata de llegar a ella. Parece que lo logra. Pero es atacado. Mencionándole que protegerá a su ama. Y haciendo la pose de la determinación. Tsubasa lo entiende y le dispara. Esta se agacha en el último momento. Hiriendo a la malvada. Pudo engañarla. Y juntando sus cuatro varitas. Lanzan el boomerang cruz. Otro finisher. Con el que la aniquilan. Regresando a su hermana. A la normalidad. Esto emociona a Wallsard. Por lo que los desafía. Al combinarse. Lanzan su ataque más fuerte. Pero el villano también usa su finisher. El Black Magic Slash. Con el que demuestra ser superior. No obstante. Los chicos no se rinden. Y se llenan de valor. Lo que les permite. Desbloquear un nuevo hechizo. Pudiendo liberar. El máximo poder del finisher. Vuelven a atacar. Y por fin. Le hacen un gran daño. Este se levanta. Y les dice que por hoy es suficiente. Para la próxima. Disfrutará. Más de su encuentro. Están felices. Porque por fin. Estuvieron a su altura. Aunque. Caída la noche. Descubrimos que Vankuria. Es inmortal. Cada vez que es asesinada. Resucita. Y nunca puede morir. Más de una vez. Con lo mismo que ya la mató. Haciéndose cada vez. Más implacable. Los chicos se preguntan. Por qué los malvados. No mandan a todos sus monstruos. De una sola vez. Mientras nos enteramos. Que Makito. Perdió el dinero de su sueldo. Esto los dejan problemas. Para subsistir. Y quien toma las riendas. De la situación. Es Urara. Pues le prometió a Miyuki. Que si un día. Ella no estaba. Debería ser. Como una madre. Para los demás. Descubren que la vampira. Sigue viva. Y revela que están buscando una llave. Cuando la consigan. Podrán romper el sello. Que los ata. Y atacarán. Por un ejército demoníaco. A su vez. Presentan al ogro. El primero de las bestias infernares de la cripta. Este. Es sumamente poderoso. No obstante. Una vez los chicos. Entienden la situación. Por la que están viviendo. Se vuelven mucho más unidos. Desbloqueando. El hechizo de la cortina mágica. Protegiéndose del ataque enemigo. Con este sentimiento. Lo derrotan. Y luego el verde. Encuentra su sueldo. Lo había perdido. En la misma casa. Kai invita a Yuca al cine. Esta acepta. Y aparece la segunda bestia de la cripta. El Goul. Sus puños son fulminantes. Y giran de sobremanera a los chicos. El único que puede plantarle cara es su basa. Ya que sabe boxear. Aún así. Es derrotado. Y todos los huesos de su mano se rompen. Como al malvado también se lastimó. Posponen el encuentro. Quien puede seguir sus pasos es el rojo. Pues es el único que está intacto. Solo debe aprender de su hermano. No obstante. Está obsesionado con su cita. El amarillo lo entiende. Y le dice que ya está sanado. En el último momento. Toma la decisión de dejar a Yamazaki. Descubriendo que le mentían. Sigue su entrenamiento. Y cuando está listo. Llega el uno pa' uno sin camiseta. Con la determinación. Y confianza de su familia. Desbloquea un nuevo hechizo. El Vagimagi Punch. Unos guantes de boxeo. Que le otorgan una fuerza descomunal. Al chantarle un puñetazo. Lo manda volando. Y lo destruye. Luego. Yukabe de nuevo a Magiret. Y lo abraza. Se le olvidó que sigue transformado. Aún no puede. Contarle la verdad. Una calavera comienza a aparecer en la piel de la gente. Acto seguido. Estos se esfuman. Houke llega a casa revelando que se va a casar mañana. Todos quedan como ¿Qué? Y presenta a su prometido. Tetsuya. Poco a poco los chicos asumen la situación. Menos Makito quien lo desaprueba. Surge la última bestia de la cripta. Esqueletón. Y rápidamente la rosa lo destruye. No obstante. Se ensambla una vez más. Y vuelve a la vida. Esta cae. Y la criatura desaparece. Llega el día de la boda. Y el novio se presenta en su hogar para ver al verde. El único que no está en la iglesia. Le dice que cancelará todo. Porque tiene la marca. Como le quedaba poco tiempo. Decidieron casarse para disfrutar todo lo posible. Majigreen lo comprende. Su hermanita ya no es una pequeña niña. Y solo quería salvarlo. Por lo que más decidido que nunca. Van a luchar juntos. El monstruo se engrandece. Y por su unión. Desbloquean un nuevo hechizo. Un poderoso haz de luz invocado desde el cielo. Cuya temperatura es tan alta. Que calcina al esqueleto. Y le derrite. Los huesos. Por lo que es aniquilado. No pudiendo revivir. Todas las personas con la marca son salvadas. Y al momento de casarse. Estos deciden no hacerlo. Ya que no tiene sentido. Prefieren seguir siendo una pareja alocada. Antes que un matrimonio aburrido. Todos estos ataques fueron para sacar a la luz a una persona. La portadora de la llave. Los chicos la encuentran y la llevan a su hogar. Sin embargo no dice nada. Tiene amnesia. La llaman Rin. Por una campana que posee. Y cuando su basa crea una poción para sanarla. Sal huyendo. Tiene miedo y observa el cielo. Para conectar con ella. Kai la lleva volando. Ambos se divierten y se amistan. Estando en confianza toma la poción. Y justo Bancuri ataca. El amarillo le dispara una vez más con la flecha del amanecer. Pero les revela que no puede morir dos veces de la misma manera. Van a ser acabados. Hasta que justo. La mujer manifiesta sus poderes. Como el elemento del brillo de la luna. La santa. Luna Gel. De un solo disparo. La debilita por completo. Los chicos aprovechan de patearla. Y sale huyendo. Están felices porque su nueva amiga por fin ha despertado. No obstante. Esta los mira con decepción. Mencionándoles. Que aún son muy ingenuos. Y débiles. Como para derrotar. A Infercia. Son demasiado gentiles. En el primer momento que huyó. Deberon forzarla a beber la pócima. Les revela que Bleyel. Su padre. Era un guerrero formidable. Este nunca mostraba compasión ante el enemigo. Era estricto y decidido. No como ellos. A su vez. Que cuando este se dio a los malvados. Ella quería seguirlo. No obstante. Le dijo que debía cerrarlo desde afuera. Conjurando un hechizo. Convirtiéndola en la llave. La única forma de que todos sean liberados. Es si ella muere. Y va a regresar a Magitopia. Pero justo. Un traidor de nombre Rage. Le borró la memoria. Y la condenó a vagar en la tierra. Walsar les habla telepáticamente. Y esta. Al enterarse que un mago está en el imperio. Cree que es a quien busca. Por lo que queriendo venganza. Va al campo de batalla. Los sigos tratan de calmarla. Pero les dice que así nunca ganarán. Y los encierra en una dimensión de bolsillo. Aquí descubren que la única forma de salir. Es si uno se sacrifica. Mientras piensan en qué hacer. Luna y él se enfrenta al caballero. Llevan la batalla a su forma colosal. Pero la heroína. Es derrotada. Justo. Kai piensa en qué haría su padre. Y sacrificándose. Les permite a los demás escapar. Sin embargo. Él también pudo salir. Porque sabía que una parte de ella. Rin. No los lastimaría. Y aunque no lo conocieron. Le mencionan que Blaygel. Si poseía gentileza en su corazón. Esta queda maravillada con sus palabras. Pero justo. Los villanos aprovechan de atacar. Rompiendo su campana. Esto hace. Que la puerta del infierno surja. Y una gárgola los embosque. Para empeorar las cosas. Aparece Branken y los separa. Quedan devastados ante tan inmenso poder. Y es Makito. Quien siendo el mayor. Y su soporte. Los anima a combatir. Mencionándole a Kai. Que él debe rescatar a Lunagel. Quien fue secuestrada. Por lo que formará al Magidragon. Destruyendo a la bestia. Luego. El rojo llega a donde Rin. Esta poseía un hechizo de protección. Por lo que Warzart comenzó su ritual. Para quitárselo. Y así asesinarla. No obstante. Se interrumpe gracias al héroe. El villano los teletransporta a otra dimensión. En donde combaten. En el duelo a muerte con cuchillos. Cada uno da todo de sí. Pareciese que el villano va a ganar. Hasta que Magidrat. Entiende como desatar su power up. En una explosión de fuego. Con la que le rompe la espada. Y lo daña de sobremanera. Permitiéndole derrotarle. El caballero escapa. Y Rin es salvada. Esta dice que Warzart. Realmente buscaba. Ahora se preguntan como salir. Hasta que llega Varikion. Gracias a él. Vuelven a la tierra. Luna y él les agradece por todo. Y regresa a Magitopia. Para que la llave esté sana y salva. Esto sepulta una vez más a la puerta. Los chicos vuelven a formar al Magi King. Y más unidos que nunca. Desbloquean un nuevo hechizo. La magia de hielo. Por lo que sintiendo el espíritu de su madre. Por fin aniquilan a Franken. Cuando vuelven a su hogar. La pueden ver por unos momentos. Saben que ella estuvo ahí. Luego contemplamos a Warzart. Tomar el colmillo del infierno. La espada del general. Terminando así. La primera parte de la serie. Comenzamos la segunda. Vankuria guía a los héroes a una cueva protegida por un sello. Ningún malvado puede entrar. Pero como estos ya lo hicieron. Lo rompen. Y aprovecha de robarse una momia que se hallaba ahí. Los chicos encuentran un sapo y una lámpara. Llevándose esta a su base la flotan. Y surge Smokey. Un gato genio que les proporcionará un deseo. Le piden que Infercia sea derrotada. Y menciona que no puede hacer algo así. Antes de preguntarle más. El peligro llama. Resulta que en la cueva ya sea el alma de un viejo hechicero conocido como Rigel. Ahora ya no se hace llamar así. Sino que es el brujo sacerdote Mini. Quien está muy por encima de su nivel. Y es capaz de contraatacar todos sus hechizos. Váganlo grande. Y ven que los supera enormemente en tamaño. Van a ser derrotados. Hasta que Smokey ve su valor. Y los ayuda proyectándose como un gigante. Lo confunde. Permitiéndoles a los Rangers pelear de vuelta. Este quiere aniquilarlos. Sin embargo. Sus poderes aún no han regresado del todo. Por lo que prefiere retirarse. Desde ahora los monstruos semanales. Serán los hombres bestias del infierno. Los cuales tienen conciencia. Y son más inteligentes que los anteriores. Persiguiendo a uno caerán en su trampa. Pero justo el mismo sapo de la cueva los salva. En la batalla. Urara va a ser derrotada. Pero una vez más. Es rescatada por el anfibio. En agradecimiento lo besa. Y se transforma en un humano. Este es Sonjel. Y les dice que los ha visto. Con su poca experiencia. Han hecho lo mejor que han podido. Pero aún les falta mucho. Invoca al gato. Pues él es su maestro. Saca su propio Morpher. Tenku Henshin. Y se convierte. En el Tenku Hero. Con el poder del frío del sol. Es Magichain. Con su vasto poder. Aniquila al malvado con suma facilidad. Salvando el día. Luego Mencionaki se quedará en su hogar. Se convertirá en su maestro. Le tira los tejos al azul. Y se une. Como el sexto miembro del equipo. Makito es el único que falla en sus lecciones. Por lo que se deprime. Y Higaru los monta en su tren Express Travelion. Para llevarlos a un mundo basado en la prehistoria. Para regresar a casa deben encontrar su boleto que arroja lejos. Deben sobrevivir sin magia. No pueden hacer nada. Y cuando van a caer. Es el verde quien se determina a dar las órdenes. Gracias a su valentía consiguen estar a salvo. Y hasta con su grito controla a un mamut. Encontrando así lo que necesitaban. Al volver desbloquea un nuevo hechizo. Para transformarlo en un personaje de yo-yos. Y así acabar con la amenaza de turno. Cuando se engrandece. Sonjel convierte a su tren en un mega gigante. Y con su finisher. El Destruction Fire. Lo absorbe para encerrarlo en un fuego que lo aniquila. Su base ha mejorado bastante en sus habilidades. Y Smokey le dice que tal vez pueda utilizar la magia reversa. No obstante. Hikaru les dice que no. Dicho poder es capaz de regresar el tiempo. Pero podría tener terribles consecuencias. Ocasionar cambios en la historia. O hasta asesinar sin querer. A una gran cantidad de inocentes. Por lo que se los prohíbe. Luego. El Amarillo descubre que uno de sus viejos amigos del boxeo. Fue víctima del monstruo de turno. Al pelear contra él. No pueden hacerle nada. Y entienden que su habilidad consiste en robar almas. Necesitan saber como salvar a las personas. Y Maggie Yellow arranca una página del libro prohibido. De esta manera. Viaja en el tiempo. Descubriendo que quien se queda a las almas. Es una enorme araña. Regresando al presente la combaten. Pero su unión se separa. Permitiéndoles a los malvados huir. Soniel observa su base. Está sufriendo. Y nota que en su estómago. Un agujero negro comienza a formarse. Les entrega a los chicos unos anillos. Para que cada vez que los miren. Recuerden sus enseñanzas. Y se marcha hacia una montaña viviente. Ahí se encuentra un cetro imbuido con el poder de la oscuridad. Si lo toma. Podrá salvar a su alumno. Pero morirá en el proceso. Completamente decidido. Llega a la cima superando los obstáculos. Al tocar lo que busca se lastima. El amarillo llega. En la alfombra voladora de Maggie Shine. Preguntándole por qué va a sacrificarse. Le responde que eso es lo que hace un maestro. Sin embargo. Justo cuando lo va a lograr. Llega Golsar. Quien acaba con la vida de la montaña. Y sin ningún problema. Saca el cetro. Diciéndole que no le costó por usar magia negra. Si lo quiere. Deberá luchar. Así que van con toda la batalla colosal. No puede ante el villano. Pero queriendo salvar a toda costa Maggie Yellow. Desbloquea un nuevo hechizo. Permitiéndole lanzar. Feroces llamas con las que lo vence. El caballero se marcha. Y su basa es salvado. Sin que ninguno sea sacrificado. Luego. Va a ayudar a sus hermanos. Con una nueva determinación. Derrotan a los villanos. Y salvan. Las almas de las personas. Comenzamos. El arco legendario. En donde cada uno. Deberá demostrarle. Al anillo que recibieron. Que son dignos de convertirse en leyenda. Un monstruo le arrebata el valor a Kai. Haciendo que actúe cobardemente. Ante cualquier situación. Ya no pudiendo transformarse. Unas chicas le arrebatan el peluche. Que Yuka había hecho de Mayred. No puede enfrentarlas. Y huye. Pero volviéndolas a encontrar. Lo entiende. No importa que le quiten su valor. Porque de su corazón. Puede surgir mucho más. Recupera el peluche. Va al campo de batalla. Y derrotan. Al monstruo episodico. Desbloqueándole. Hechizo para eliminar la magia malvada de turno. Y regresar las cosas. A la normalidad. Demostrando así. Ser digno. De la leyenda. Del anillo. Y ahora llegamos. Al primer largometraje. Estrenado. El 13 de septiembre. Del 2005. Esto es. Maju Sentai Magranger. La película. La novia. De Infercha. El rey berserk. Invoca a su bestia del infierno. La espada viviente. Con la que derrota a los héroes. Y secuestra a Yamazaki. Dice la leyenda. Que cuando el rey se case con una humana pura de corazón. Podrá comandar. Un ejército de armaduras vivientes. Kai le pide a Hikaru que le diga como puede ir hasta el imperio para rescatarla. Smokey les dice que el unicornio unigoron. Que se halla en Magitopia. Puede llevarlos a donde sea. No obstante. No está permitido que los mortales visiten el reino. Le piden que por favor los ayude. Sin decir nada. Se marcha. Y deja caer un ticket. Este hace crecer a Mandoraboy. Llegando más allá del cielo. Hasta el mismísimo Magitopia. Los chicos se encuentran con los seres que les brindan sus poderes. Los santos celestiales. Aquellos que salen en su secuencia de transformación. Los saludan. Y tras escalar a lo más alto. Se topan con Rin. La cual les dice que no tienen permitido entrar. Pero con ellos hará una excepción. Aquí se encuentran con la autoridad suprema. Maijel. Magico Soga. El rojo le pide ayuda de forma desesperada. Y esta lo ataca. Sus hermanos le suplican. Y les menciona que le recuerdan a sus padres. Rompiendo las reglas. Por proteger a los que aman. Se apiada de estos. Y les entrega un Igoron. Magiret desciende hasta el mismísimo infierno. Para gritar. Yo me opongo. Atacar al villano. Y salvar a su chica. En la superficie. El malvado es derrotado por el equipo. Y cuando invoca a su criatura. Se fusiona con esta. Volviéndose sumamente poderoso. No obstante. Kai se combina con el unicornio. Para formar. Al Tecugatai. Saint Kaiser. Y uniendo la fuerza de todos los gigantes. Con su finisher. El Saint Horde Finish. Lo destruyen. Luego. Yuka da indicios. De que sabe que él. Es Magiret. Volviendo a la serie. Smoky se ha pasado con las dromas. Por lo que no lo invitan a cenar como castigo. De igual manera se las ingenia para molestarlos. Están furiosos con él. Aunque les diga que no lo hizo. No le creen. Se pedorrea. Y sal huyendo. Hikaru cuenta su historia. Un gato nacido de Magitopia. Que le gustaba la aventura. Un día encontró un alijo de tesoros ocultos. Al intentar abrir uno. Le advirtió de que no lo hiciera. O una maldición caería sobre él. No le hizo caso. Y por ello. Iba a morir. Sin embargo. Songell consiguió aprisionarlo en la Magilamp. Lo salvó. Aunque desde ese momento. Debió permanecer ahí como su nuevo hogar. Residiendo poderes mágicos de concebir deseos. Pero con la condición. De que no salga por más de tres horas. O si no. Se convertirá en polvo. Urara va a hablar con él. Es la única que sí le cree. Porque lo considera parte de su familia. El gato vuelve a ser de las suyas. Pero en realidad. Era Naemia jugando bromas. Al demostrar su confianza. Magi Blue ahora puede usar la lámpara. Para disparar. Un potente proyectil. Con el que acaba. A la amenaza de turno. Los demás le piden perdón al gato. Y nuestra heroína comprueba. Que es digna. Del anillo. Para revivir a Elma. Mimi trae la vida. A los cuatro reyes del infierno. Los hombres bestia. Más poderosos. El primero en pelear. Es Shishijuro. El samurai. Quien de un espadazo. Les quita la transformación. Y rompe sus lazos. Haciendo. Que ya no quieran. Estar juntos. El único de los hermanos. Que no salió afectado. Fue Makito. Quien hace todo lo posible. Por regresarnos a la normalidad. No lo consigue. Y cuando pelean a lo grande. Este solo. Despedaza al malvado. Aún así. Parece que su magia no desaparece. De pronto. Llega una espada. Y al tomarla. Lo posee. Resulta que el espíritu del samurai. Ya es ahí. Y ahora puede controlarlo. Con esto. Rompe el álbum de fotos de la familia. Y de esta manera. Los chicos reaccionan volviendo en sí. Lo detienen abrazándolo. Y justo en ese instante. Shikaro aprovecha de romper la espada. Eliminando. A Shishijuro. Y haciendo que el verde. Despierte. Luego. Por demostrar lo fuerte de sus lazos. Desbloquea el hechizo de reparar. Con el que reconstruye el álbum. Demostrando. Ser digno del anillo. Su basa se cautiva por el canto de una mujer. Luego descubre que era una idol que murió hace poco. La segunda reina. Neries. La sirena. La está utilizando para hipnotizar a la gente. Y así. Devorar sus almas. Consigue rescatarla de sus garras. Y ambos congenian. Le enseña su música. Y pasan un agradable tiempo juntos. Sin embargo. Sonjen le dice que su espíritu debería descansar. No quiere porque en el fondo. Se aman. La malvada absorbe su espíritu. Y obtiene una increíble fuerza con la que derrota a los héroes. El amarillo utiliza el poder del amor. Desbloqueando un nuevo hechizo capaz de separar sus almas. Y así salvarla una vez más. Con ello se debilita. Y los demás la derrotan. La mujer entiende que lo mejor es descansar eternamente. Le dice que se alegra que él haya sido el último en escuchar su música. Y así. Parte. Los sentimientos de Magie Yellow. Concedieron un milagro. Demostrando ser digno. De su anillo. Hawka es atacada por otro rey. Bull Raid. El Cobalt. Quien le lanza un hechizo con el que le borra la memoria. Esta no recuerda nada de lo que ocurrió en el último año. Las chicos la ayudan con lo básico. Pero la maldición es peor de lo que pensaban. Pues su mente se resetea cada hora. Aquí descubrimos que terminó con Tetsuya. Y este queriendo volver. Los demás lo alejan. No tienen tiempo para saber qué hacer. Porque los malvados atacan. Cuando van contra Bull Raid. El cuarto rey aparece. Sí. El Yeti. Un formidable guerrero que peleó contra Blaygel. Su compañero revela que absorbió la energía de los otros dos reyes caídos. Y se la brinda. Volviéndose tan poderoso que derrota a los héroes sin complicaciones. No tienen de otra que huir. Y desesperados por la situación. Es la Rosa quien recita las palabras de Miyuki. De tener valor. Aunque no lo recuerde. Son esas emociones las que yacen dentro de sí. Demostrando ser digna del anillo. Con esto desbloquea un nuevo hechizo. Dándole un power up a la espada del Magi King. Con el que rompen el báculo de Bull Raid. Devolviendo a todos los afectados a la normalidad. Y haciendo que este escape. Magi Pink les dice que por fin recuerda que ocurrió en el momento que fue afectada. Había descubierto el plan de los villanos. Quienes le brindaban energía. Al hielo maligno. Este congelará toda la superficie del planeta. Los héroes no pueden destruirlo ni tampoco vencer al Yeti. Por lo que regresando a su base. Se preguntan qué hacer. Pues la única que usaba la magia de hielo era su madre. A lo que Hikaru les responde que existe un ser llamado Snowyell. Sin embargo. Es sumamente difícil encontrarla. Y mucho más convencerla de ayudarlos. Con toda la fe se dirigen al mar de los lamentos. El agua que yace ahí. Son sus lágrimas. De pronto. Son devorados por una ballena. Y se topan con un extraño bebé. Les pregunta qué hacen ahí. Al responderla a quien buscan. Les cuestiona el por qué. Estos replican que deben hacerse más fuertes. La pequeña los regaña. El poder solo trae corrupción y autodestrucción. Tal como le ocurrió a Rachel. Smokey revela que con quien hablan es la mismísima Snowyell. Quien se niega a brindarles el power up. Estos no se rinden. Y sus anillos brillan. Cada uno pasó por un acontecimiento. Que les hizo demostrar ser dignos de la leyenda. Al ver su brillo. Este ser es conmovido. Les otorga la magia primitiva. Y los regresa a la superficie. En el campo de batalla. Se transforman. Enseñando. Este nuevo poder. Magi 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 Magiro. Desbloqueando. El modo legendario. Con los Dial Rots. Canalizan su magia. El Dial 1. Les permite lanzar un hechizo de su elemento potenciado. Dañando al malvado. Y con el Dial 2. Su finisher. El Legend Finish. Con el que eliminan. Al hielo maligno. Y al Yeti. De una sola vez. Mimi le otorga a Bullrich. Su juventud. Para que vaya a pelear. Sin embargo. No puede hacer nada. Ante el nuevo Power Up. De los chicos. Y es eliminado. Luego. Estos se dan cuenta. Que no pueden controlar su magia. Y Rin descienda a la tierra. Para advertirles. Que ya no pueden acceder. Al modo legendario. Pues si lo hacen. Se convertirán. En santos celestiales. Y si eso ocurre. Perderán todas sus memorias. A su vez. Hikaru nota una presencia aterradora. Por lo que va a investigar. Resulta que Raijil. Quiso que el último rey. Muriese. Porque necesitaba. Un alma vieja. De más de 300 años. Para despertar. A su máquina del infierno. El Golem. Con esta. Le da una paliza. Al caballero del sol. Y los demás. No saben que hacer. Kai menciona. Que no importa. Que sus memorias se pierdan. Empezarán de nuevo. Como una familia. Cree. En que el destino. Los volverá a unir. Decididos. Desbloquean. El Dial 3. Convirtiendo al rojo. En un ave de fuego. Y el Dial 4. Haciendo que los demás. Se fusionen. En un león. Finalmente. Con el Dial 5. Se combinan. Para formar. Al Danse Tsugashin. Magi Legend. El cual con su finisher. Magical Climax. Fire Tornado. Lo aniquilan. Luego. Están listos. Para despedirse. Pero desbloquean. Un nuevo hechizo. Que Sangel puede utilizar. Para regular. La cantidad de magia. Que usen. De esa manera. Equilibrarán. El modo legendario. Y no se convertirán. En otros seres. Y tras esto. Llegamos. A la segunda película. Estrenada. El 10 de marzo. Del 2006. Esto es. Mahou Sentai Magirenja. Versus. De Karenja. Nuestro equipo. Cumple con la tradición familiar. De que cada 10 años. Deben reunirse. En un restaurante. Para comer deliciosa comida. Deben continuarla. Aunque su madre. Ya no esté. Hoka les enseña. El regalo. Que le dio ese tiempo. Siendo un símbolo. De su presencia. Aunque de pronto. Son atacados. Por una criatura gigante. Justo ahí. Se encontraba a Umeko. Quien llama a sus compañeros. Houji. Senchan. Yasmin. Y a Tetsu. Juntos. Salvan el día. Aunque surge. Barbone. El enemigo de la película. Y se unen los magos. Cuando van a cavar al malvado. Llega Van. Y al dispararle. Solo se hace más fuerte. Secuestrando a Aurara. Y a Marika. Quien va a tracer. Ambos equipos. Se presentan. Conociéndose mejor. Y revelando. Que los policías. Buscan a un reconocido criminal. Llamado. Agente X. El cual aspira a ser el sucesor de Umbrella. Este trabaja con Barbone. Quienes hicieron un trato con Infercia. Para ser invencibles. Por lo que llaman a los chicos. Pidiéndoles la flor del cielo. Para rescatar a las rehenes. Nadie sabe que es. Hasta que de pronto. Llega Swan al cuarto mágico. Revelando que gracias a que comieron. En un restaurante de curry. Pudieron conocerse con Miyuki. Esta les explicó. A la SPD. Que la flor está destinada. A acabar con toda la vida. A menos de que justamente. Cada 10 años. Reciba amor. Por ello. Tenían esa celebración. Y el regalo de Hawka. Es precisamente lo que buscan. Saben que a Barbone le gustan las chicas lindas. Por lo que para engañarlo. A Tetsu se le ocurre. Otra vez. Disfrazarse de mujer. Junto con Hikaru. Lo consiguen. Y rescatan a las prisioneras. El agente X aparece. Y se las deja difícil. Para salvarlos. Llega Dekamaster. El cual se enfrenta. En el 1 para 1. Contra Walsar. Ambos tienen. Habilidades similares. Y terminan en empate. Luego. Los villanos invocan su máquina. Capaz de aniquilar todo el planeta. Por lo que. Uriéndose más que nunca. Se transforman. Magi Magi Magiro. Emergency. Deca Renja. Face On. El Magi Legend sostiene al Deca Win con el que lo derriban. Luego. Al caer. Los esperaban con 4 mecas. Quienes la destruyen. Los malvados escapan. Y ahí estaban los equipos. Los chicos se encargan de los Zobils. Magi Shine meta Deca Break en su lámpara. Para lanzarlo. Mientras usa sus puños debilitando a Barbone. Las chicas cambian de ropa. Y pelean contra Vankuria. Unen sus armas. Creando su propio finisher derrotándola. Y los rojos unen sus power ups. El modo legendario. E invocando a Morphe. Importado directamente desde Power Rangers. El modo Battleizer. Con el que vencen a la gente X. Luego. Reciben una nueva fuerza de la flor del cielo. Debido. Al valor combinado de los equipos. Y así lanzan. El Fantastic Strike Out. Con el que aniquilan. A los enemigos de la película. Luego celebran. Y congenian mucho más. Houkashi Pea. Senchan con Umeko. Kai muestra una foto de su crush. Yuka. Y van también una de Mari. Todos sienten la calidez familiar. Y la flor del cielo. Se convierte. En la flor de la felicidad. Recordando a Miyuki. Este crossover. Termina. Volviendo a la serie. Un monstruo llena el cuerpo de Makito. Con Mo. Que lo devora poco a poco. Y lo debilita. La única forma de salvarlo. Es acabando con la criatura. Antes de que abra su ojo. Quien lo custodia. Es Walsar. Al enfrentarlo. La tienen complicada. Hasta que el verde. Recuerda cuando era pequeño. Y jugaba a béisbol. Su padre le dijo. Que se volviese fuerte. Tanto en cuerpo. Como en corazón. Con ello se levanta. Y anima a los chicos. Dándoles el valor. Para acabar con la criatura. Y sanándolo. Al ver que los cinco. Pueden pelear. El caballero los desafía. Walsar. Contra Magi Legend. Con su mejor ataque. Demuestran ser superiores. Y hasta desbloquean. Un nuevo hechizo. Que les proporciona otro finisher. Final Slash. Con el que lo debilitan de sobremanera. Y cuando lo van a destruir. Mimi les lanza. Un nuevo hechizo de Mo. Dejándolos a su merced. Sin embargo. Walsar los sana. Y se marcha. Mencionándoles. Que se vuelvan fuertes. Las mismas palabras. De su padre. Rin desciende para ayudar. Se acerca una brutal batalla. Y son llamados por Mimi. Sunjil y Lunagil se enfrentan a este. Y cuando crece. Derrota al Mecha. Arrebatándole su poder. Con semejante magia. Conjura un hechizo prohibido. Que le permite manipular la vida. Así. Con el espíritu de todas las bestias del infierno. Crea a Quimera. Luego. Llega de sobremanera a los héroes. Y lo envía hacia la superficie. En donde los hermanos combaten contra el caballero. Gracias a este aliado. Los vencen. Y los arrastran. Hasta las profundidades de Infercia. En donde son encadenados. Y su poder legendario robado. Para otorgárselo. Al gran Enma. Es entonces que Kai. A pura determinación. Se transforma. Y desata la tormenta de fuego. La técnica de Blaine. Ataca al dios absoluto. Pero no puede ante él. Va a morir. Hasta que justo. Lo recuerda. Walshard. Interfiere salvándolo. Y convirtiéndose. En su modo celestial. Luego cambia. A su forma humana. Él es. Isamo Ozu. Su padre. Los teletransporta lejos. Y menciona. Que una vez encerró a los malvados. En la gran guerra. El villano lo embulló. Con la oscuridad. Transformándolo en su mayoneta. Lavándole el cerebro. Los chicos están felices por verlo. Pero el rojo les dice. Que no está contento. A fin de cuentas. Él. Fue quien asesinó a su madre. De pronto. Los malvados los encuentran. Y comienza la lucha. Mientras. En el desierto. Smokey revela. Que justo en el último momento. Pudo comer Serrin. Y a Hikaru. Para salvarlos. Ahora juntos. Llegan y fersha con Unigoron. Y haciendo que este. Se lleva a los héroes a la superficie. Dejándolos solos. Con Ragell. Estos. Tienen cuentas pendientes. Hace 15 años. Atacó a Luna. Y él. Borrándole la memoria. De no ser por Sangel. Se habría salido con la suya. Y ante su batalla. Quedaron encerrados en la cueva. Hoy. Se atan todos los cabos sueltos. Y el malvado lo desafía. Aún duele a muerte. Con cuchillos encadenados. Con las reglas de Magitopia. No obstante. Este no la sigue. Juega sucio. Y está por vencer. Hasta que justo en el ataque final. Magishine toma su espada. Reflejando su poder. Y empullándola. Por fin. Mimi. Es destruido. Mientras se convierte en polvo. Les deja un último mensaje. Nuevos enemigos. Los dioses. Surgirán. Mientras. En la superficie. La quimera se engrandece. Y Kai. Lleno de ira. Se fusiona rápidamente. Con el unicornio. Para ser. Sankaiser. Los demás forman al dragón. Y no pueden ante él. Magiret cae. Y no takai. Estaba. Wolkaiser. Quien le pregunta. Si acaso eso es todo lo que puede hacer. Con una feroz rabia. Lanza su finisher. Y elimina a la criatura. Luego. Saba lanza en contra del caballero. Al llevar la batalla a su tamaño normal. Los demás intentan detenerlos. El héroe arroja su arma. Porque quiere mandarle a puño limpio. Le grita todas sus emociones. Que odia. Que el único recuerdo. Que tenga de su padre. Es siendo su enemigo. Estas consiguen llegarle. Y regresa a su conciencia. Los observa. Y está orgulloso. De cuanto han crecido. Y cuan fuertes son. Sus palabras de aliento. Cuando era Wolzart. Fueron sus sentimientos. Que trascendieron. Más allá de la maldición. Por fin. Todos lo abrazan. Sin embargo. El más urge. Se ha desatado. Y justo cuando van a combatir. Blaygel lanza un hechizo. Para que sus hijos. No puedan levantarse. Mencionándoles. Que esta. Es su lucha. Se transforma una vez más. Y pelea contra el villano. Arrastrándolo a las profundidades del abismo. Aquí. Destruye el mismo infierno. Para encerrarlo. Junto consigo. Les regresa los poderes legendarios. A sus hijos. Y les entrega. Un último mensaje. Miyuki. Sigue viva. No está muerta. Anda. De parranda. Con esto termina la segunda parte. Y comenzamos. La tercera. Urara la busca. Pero no la encuentra en su bola de cristal. Y Hikara utiliza un hechizo. Para ver en las memorias de los chicos. Cada aparición de su madre. Descubriendo. Que fuera de la casa. Debe de haber otro lugar. En donde sus sentimientos. Fueron fuertes por ella. Recordando su primera batalla. Se dirigen hasta allá. Sonjel. Entra una vez más en sus recuerdos. Para analizar el encuentro. Dándose cuenta. Que ella lanzó su hielo. Para que se despertara. Luego. La daño con su arma. Pero no para matarla. Sino que para teletransportarla. A otro lugar. Ahora si. En la bola de cristal. Pueden verla. No obstante. Se encuentra atrapada. Mientras. En las ruinas de Inferia. Al ser inmortal. Vanquia sigue viva. Y encuentra un libro profético. Dándose cuenta. Que todo lo vivido hasta ahora. En la serie. Ya estaba escrito. Por este. Desciende mucho más. Y se despiertan. Los nuevos villanos. En la superficie. Aparece una aurora boreal. En esta época del año. A esta hora del día. En esta parte del mundo. Y ubicada específicamente. Sobre la ciudad. Que anuncia la llegada. De los 10 dioses del infierno. Los chicos. Se unen rápidamente. En el Magi Legend. Pero de un solo ataque. Los separan. Los regresan. A sus tamaños normales. Y los destransforman. Se marchan. Mencionando que pronto. Será su fin. Los héroes. Están determinados. Ante esta nueva amenaza. Pero. Los hícaro. Les dice. Que no deben pelear. La razón. De por qué. No rompen todo. De una sola vez. Es debido. A que siguen ciegamente. Las órdenes de una piedra. Que indica. El elegido de la batalla. Deben obedecer. El mandato oscuro. Sus propias reglas. Autoimpuestas. Al seguirlas. Al pie de la letra. Podrán resucitar. A Enma. El primer seleccionado. Es Ifrit. Con su fuego. Le desinstala. El Mecha Magi Shine. Y cuando llegan los demás. Les lanza un hechizo. Para que los muevan. Regresándolos a la base. Les explica. Que por las leyes. De Magitopia. Ningún humano corriente. Debe empuñar su espada. En contra de los dioses del infierno. O si no. No solo la tierra. Será aniquilada. Sino que también. El reino sagrado. Los mortales. Deberán quedarse a observar. Como sufren. El castigo divino. Kai se enfada. Y Sonjen lo golpea. Las cosas se ponen tensas. Urara prepara un pie. Y el caballero se molesta. Hawka lo obliga a comerlo. Descubriendo que está delicioso. Y calmándose. Le revelan. Que era la receta de su madre. La que siempre les brindaba. La calidez de la familia. Esto le hace pensar. Más claramente. Los héroes. Si pueden pelear. Porque son hijos de Blaygel. Les pide perdón. Y van a combatir. Y Fritz. Auto impone una regla. Que manda una torre. Si no los derrota. Hasta que la llama. Se extinga. Perderá. Los chicos. No pueden hacerle nada. Desintegra sus hechizos. Sin siquiera tocarlos. Por los sentimientos. Demostrados del azul. Potencia su magia de agua. Al lanzarlo. Se evapora. Pero eso es lo que quería Hikaru. El cual aprovechó el vapor. Para que el malvado no pueda ver. Acercarse a este. Y dispararle. Esto hace que se haga crecer. No pueden dañarlo con sus ataques. Porque son todos el elemento fuego. Y cuando los va a acabar. Observan como la llama de la torre. Ya se extinguió. Por ende. El malvado debe morir. Ese es el poder del mandato oscuro. Les advierte que los demás. No serán nada fáciles. El segundo elegido a Cyclops. Quien los desafía a un juego. Deberán correr mientras les dispara. Si aunque sea. Uno de ellos sigue vivo. Hasta que se ponga el sol. Habrán ganado. No lo aceptan. Pero consigue escapar. El rojo es herido. Y deben esconderse. Aquí nos entramos. Sobre un incidente de hace dos años. Su madre no estaba en casa. Y un oso escapó del zoológico. Hiriendo a Kai. Todos estaban preocupados. Menos Tsubasa. Quien por su edad. Mostraba una actitud más rebelde e incrédula. Por ello. Makito se prometió. No seguir con sus sueños de viajar. Hasta saber que toda la familia. Fuese responsable. Y velara por el otro. Con toda la determinación del mundo. Se muestra ante el enemigo. Cuando dispara. Este le hace su varita. Pero Kai. Desapareciendo. Ni ocultándose en un bosque. Ni usando un hechizo de invisibilidad. Pueden evadirlo. La siguiente es Urara. Y luego Hawka. El amarillo. Entra en la desesperación. Y se echa la culpa. Por los errores en su pasado. Kai invoca un espejo. Para mostrarle lo patético. Que se ve diciendo todo eso. Hasta que por fin lo entiende. Todos los ataques. Provinen desde superficies reflectantes. De esa manera. Consigue entrar en su mundo. Para exigir una satisfacción. Y desafiarlo a un duelo. Con su Magi Boruto. Lo destruye. Los demás regresan sanos y salvos. Y demuestra. Su madurez. El sapo. Uno de los dioses. Lanza su líquido. Haciendo que el rojo y la rosa. Cambien de cuerpos. No era su turno. Por lo que escapa. Magi Pink. Debe ir a la escuela. Y Magi Red. Tiene citas con otros hombres. La elegida es Gorgon. Que los ataca en modo gigante. Los afectados. No puede transformarse. Y Kai es honesto con su hermana. Terminó con sus 15 novios. Esta le dice. Que ahora se le hará imposible. Encontrar el verdadero amor. A lo que le responde. Que eso. No era amor real. Porque no había ningún tipo de pasión. Y esta. Que se esforzó en el fútbol. Haciéndole entender mejor. El trabajo en equipo. Con ello. Desbloquean un nuevo hechizo. Con el que derriban a la malvada. Cuando se encoge. Usa su técnica. Con la que petrifica Smoky. Y les dice. Que si quiere salvarlo. Debe ir a su jardín. Todos se dirigen hasta allá. Menos los dos cambiados. El resto es devorado por serpientes. Solo les queda a los otros. Y cuando los va a acabar. Aparece. La diosa del infierno. Esfinge. Quien los regresa. A la normalidad. Puesto que. Si los derrota. Por culpa de otra intervención. Hubiese ocasionado. Un gran caos. En la resurrección de Enma. Los chicos. De vuelta en sus cuerpos. Desbloquean un nuevo hechizo. Con el que regresan a los demás. Y juntos. La derrotan. Llega la navidad. Todos disfrutan. Menos Hikaru. Quien se está quedando atrás del equipo. En términos de poder. Snowyell se manifiesta. Mencionándole que. Para ser más fuerte. Deberá convertirse. En el estudiante de Kai. Un nuevo dios del infierno aparece. Drake. Quien posee la armadura más resistente. No puede hacerle nada. Y en cada decisión del rojo. Magishai lo reprende. Por su forma de ser. No obstante. Llega su mentora. Diciéndole que ha fallado como discípulo. Se presenta a combatir. Cambiando de forma. Como Santa Celestial. Utilizando. El brillante elemento del hielo. Consigue dañar al malvado. Y lo envía. A otro campo de batalla. Invita a todos los Rangers. Menos a Sonja. Pues está. Decepcionado de él. Pensándolo. Consigue descifrarlo. Y siguiendo los desafía al villano. Con el que por fin lo daña. Aquello que aprendió. Fue a equilibrar. Entre pensar y pelear. Siendo guiado por la pasión. Cuando la batalla va a lo grande. Aparece también otro dios. Es Leipnir. Quien posee la mejor ofensiva. Va a derrotarlos. Hasta que se presenta a Walsart. Una vez más. No estaba muerto. Andaba de parranda. El cual. Al contemplar la fuerza del enemigo. Lo arrastra hacia el inframundo. Los demás consiguen destruir a Drake. Y celebran juntos. La Navidad. Le toca el sapo. Y los envía a su mundo. En donde los hace pelear. Contra sus clones malvados. Tras derrotarlos. Llegan donde él. Dándose cuenta. Que es este. Quien posee a su madre. Al tratar de salvarla. Van con todo. Aún así. El malvado. Le escupe su veneno. Y la destruye. Completamente devastados. Se destransforman. Y se lamentan. No obstante. Aún no pierden la esperanza. Y con el hechizo de rastreo. Consiguen detectar. Una luz similar. A cuando ésta se enfrentó a su padre. Con una nueva magia desbloqueada. La regresan. A la normalidad. Ésta se despierta. Y todos están felices. De poder verla. Una vez más. Ahora sí. Más listos. Y decididos que nunca. Llegan al campo de batalla. Los seis unidos. Combinan su fuerza. En el finisher. Con el caniquilan. Al sapo. Todos están ansiosos. De volver a sentir. Su calidez. El problema. Es que mientras todo esto pasa. Nos enteramos. De que la razón. De que Sleipnir. Apareciese sin ser su turno. Fue para que Wallstar se manifestara. Y lo llevara al mundo subterráneo. Todo esto. Fue un plan de Dagon. El cual desciende. Junto con Weaver. Y Titán. Para encontrar al caballero. Le está una brutal pelea. Pero no puede. Ante la fuerza de los tres dioses. Y es derrotado. Él. Era el responsable. De que Enma no surgiese. Pues custodiaba su alma. Ahora que la poseen. Dejan caer a Isamu. Hacia el abismo. Miyuki debe encontrarlo. Por lo que se manifiesta en espíritu. Para buscarlo en el infierno. Al hallarlo. Canaliza su poder. Con el que comienza a sanarlo. El siguiente elegido. Es Titán. El cual se enfrenta a los chicos. Con su enorme poder. Y los derrota. Les pide que se rindan. Porque no quiere causar muerte. Solo porque si. Esto deja pensando a Hawka. Quien lo encuentra junto a un perrito. Este la agrada. Y ella entiende. Que no puede ser malo. Si ama a los animales. Con ellos amistan. Y le hace entender. Que si siguen con esto. Todos morirán. Incluyendo aquel perrito. Si no puede hacerle caso. Mejor. Que el asesine. Detiene todo. Pero justo. Una extra energía. Se manifiesta en su cuerpo. El dios absoluto. Lo ha seleccionado. Como su reencarnación. Debe morir. Para que elma surja de nuevo. Llegan los dioses. Y les dice que no se someterá a ellos. Por lo que se enfrenta a Weaver. Aparece el resto del equipo. Y sin pensarlo dos veces. La rosa toma al travelion. Que atropía al malvado. Y se lleva con él. A Titán. El verde los sigue. Y el villano los ataca. Gracias a la amistad de Magi Pink. Desbloquea un nuevo chizo. Su amigo le menciona que sabe como parar su renacimiento. Deben dirigirse. Al bosque eterno. Para sumergir su cuerpo. En el lago de los sueños. Ahí. Ya será inconsciente. Por toda la eternidad. Pero no podrá ser destruido. Se gana la confianza de Makito. Al salvarlo de los ataques enemigos. Y los engañan. Para que este huya. Mientras. Los chicos hablan con la esfinge. Esa les responde a donde van los demás. Ahora. Ella les hace una pregunta. Los ata a una gran altura. Si su respuesta la satisface. Los llevará hasta allá. Si no. Caerán al vacío. Y morirán. Se cuestiona. Como es posible. Que hayan derrotado. A todos los dioses. Rescatado a su madre. Y conmovido. El corazón de uno de los suyos. Kai le responde. Que fue con su determinación. Valor y sentimientos. Con estos. Pueden hacer lo imposible. Ella no le cree. Y va a arrojarlo. Hasta que justo. Hikaru y Tsubasa. Lo agarran con los dientes. Le han demostrado. Lo que dichos sentimientos. Pueden lograr. Estando conforme. Los teletransporta. Al campo de batalla. Sin embargo. No son suficientes. Para derrotar a Weaver. Y cuando este. Les lanza una poderosa explosión. Para aniquilarlos. El. Absorbe su fuego. Y Samu reaparece. Todo este tiempo. Estuvo siendo sanado. Por Miyuki. Y utilizando. El furioso poder del fuego. Se convierte. En World of Fire. Con el que lo destruye. Por fin. Se reúnen con el. Pero el festejo. Dura poco. Porque justo cuando Titán. Estaba llegando al lago. Dagon lo emboscó. Y lo asesinó. Ahora. Su cuerpo muta. Dando renacimiento. A Elma. El cual le muestra a Sonjel. Como va a morir. Y se va volando. Comenzando así. La recta. Final de la serie. Esto le preocupa. Y hablando con los padres de la familia. Toma la decisión. De que debe irse a Mayitopia. Para ya no volver. Al anunciarlo. Urara se siente mal. Y le pide que su último día. Lo pase tranquilo. Disfrutando de las cosas más simples de la tierra. En la cita. Esta le confiesa. Que lo ama. Sin embargo. No puede corresponder sus sentimientos. La siguiente elegida. Es la esfinge. Quien va a combatir. No obstante. Cree que el poder de los malvados. Es solo eso. Mera fuerza bruta. Mientras que los héroes. Con sus valores. Tienen el poder de crear milagros. Así que desiste de pelear. Por lo que su castigo. Será la ejecución. Luego. Hikaru les explica su visión. De que servirá quedarse con ella. Si pronto morirá. Después. Habla en solitario con Miyuki. La cual le cuenta sobre el amor. Que ella e Isamu manifestaron. Sabían que en cualquier momento. Ambos podrían perecer luchando. Pero no les importaba. Porque se tenían. El uno para el otro. Con sus palabras. Se llena de determinación. Y va donde el azul. A quien le expresa lo que siente. Cuando está con ella. Desbloquea un hechizo más poderoso. Que cualquier otro. La magia. De la felicidad. Le propone matrimonio. Y esta acepta. La boda se llevará a cabo. Justo ahora. Sin embargo. En el momento. Que se iban a dar el beso. Llega Lunagel. Completamente herida. Revelando que Enma. Ha destruido. Magitopia. Cuenta. Como ni siquiera. Machiko Soga pudo contra él. Alertados. Se preparan para la batalla final. Magishan y Walshart. Irán hasta el reino. Los demás. Deberán quedarse. Para proteger la superficie. Cae a Nela. Ir con ellos. Para demostrar. Que está a la altura. Y su padre. Le pide que se lo demuestre. En el 1 de 1. Sin embargo. Es derrotado. Con su Fatal Blade. Llegando a Magitopia. Se hallan con el malvado. Quien les guita su transformación. Por fin lo entienden. Su poder reside. En su gran hambre. Que le permite. Devorar la magia. Con ello. Los vence. Mientras. En la tierra. El equipo es derrotado. Por Slavenir. Al caer. Se topan con su madre. Quien se enfrentaba a Dagon. Atacan a Urara. Y es Smokey. Quien se sacrifica. Para salvarla. Haciendo que su lámpara desaparezca. Luego. Arrastran a Miyuki hasta el infierno. Tienen los ánimos por los suelos. Pero Magiret se levanta. Demostrando su ferocidad. Con la que anima a sus hermanos. Con su valor. Incrementan su poder. Y con un nuevo finisher. Que combina sus ataques. Derrotan. A Slavenir. De pronto. Desde el cielo desciende. Enma. Mostrándoles. Los cuerpos sin vida. De Blajel. Y Hikaru. Aprisiona a los chicos. Y se devora. El mismísimo tiempo. Enseñándoles. Cómo será su futuro. Cruel. Y oscuro. El Magi Legend. Está listo para pelear. Aunque no le hacen nada. Se come su magia. Y poco a poco. Les quita sus poderes. Destransformándolos. Kai cree que ya no hay esperanzas. Pero son sus hermanos. Quienes rápidamente. Le indican lo contrario. Ellos saben. Que él es capaz. De crear un milagro. Con lo aprendido. En su combate. Contra su padre. Le muestran una flor. Incluso en este inhóspito mundo. La vida lucha por nacer. Cuando el malvado ataca. Los héroes protegen al menor. Dándole ánimos. Caen ante su fuerza. Y es ahí. Cuando el rojo. Se llena de valor. Impuñendo su espada. Y el dial rod. Para ejecutar. El fatal blade. Con el que le rompe la cabeza. Y lo atraviesa. Los demás sostienen su mano. Y con su magia. Logran volver a su realidad. El villano no se rinde. Y cuando los va a acabar. Su poder. Es eliminado. Llega Lunagel. Y Snowgel. Quienes le dicen. Que justo antes de destruir a Majel. Esta se teletransportó. Para estar sana y salva. Mientras ella viva. Magitopia. Puede volver a surgir. A su vez. Aparece Miyuki junto a la esfinge. Revelando que esta última no murió. Gracias a los poderes de Vankuria. Quien. Tras ver como asesinaban a sus compañeros sin piedad. Decidió cambiar su pensamiento. Y unirse. Al lado del valor. Para escribir. Su propio destino. Enseñándole este poder. Eliminaron a Dagon. Nai y Mia. Se presentan en la superficie. Para revivir a Blade y a la Hikaru. Así como también. Smokey regresa. Les dice que está feliz. Porque los ayudará a cumplir. El deseo que le pidieron. Ahora sí. Con toda la familia reunida. Canalizan un último hechizo. El dios absoluto la absorbe. Aunque no entiende que ocurre con semejante fuerza. Estos le dicen. Que la magia. Es un poder divino. Es la senda de la aventura. Y también. La prueba de su valor. Al hacer que devore una cantidad infinita de esta. No puede ante dicha fuerza. Por lo que lo hacen estallar. Enma. Es eliminado. De una vez por todas. La paz reina una vez más. Y mirando el horizonte. Los padres piensan que todo terminó. A lo que sus hijos les responden. Que no es así. Esto está recién comenzando. Porque cada uno. Puede crear el milagro. De escribir. Su propio futuro. Mientras. Se mantengan juntos. Nada los podrá detener. Mientras. Sean. Una familia. Mientras. Sean. Mahou Sentai. Magiranger. Un año después. Todos siguen sus sueños. Muchas cosas han cambiado en sus vidas. Reconstruyendo Magitopia. Haciéndole cambios a Infercia. Pero lo más importante. Es que todos siguen juntos. Y nada. Lo podrá cambiar. Fin. Aunque aún nos quedan por ver. Dos especiales. Uno de ellos. Es. Mahou Sentai. Magiranger. Preview. The Gold Grifond Supermagic. El super video. DVD de la serie. Que como siempre. Es una recopilación. De momentos importantes. Kai le miente a una diosa. Y con ello. Se transforma en Kai Shine. Similar a Magi Shine. Pero por su mentira. Se convierte en un monstruo. Incapaz de usar magia. Entiende el valor. De la honestidad. Y así regresa. A la normalidad. Y el segundo especial. En el que continuamos. Con la saga. Del Space Squad. Si no entienden de que hablo. Vayan a ver los videos de Yabani de Garenger. Llegamos. Al Giro Mama League. Estrenado. El 13 de marzo del 2018. Aquí nos enteramos. Que tanto Nanami Nono. De Yuri Ganger. Jasmine. De Garenger. Y Hoka. De Magiranger. Son heroinas. Y al mismo tiempo. Madres. Tras dejar a sus hijos. En el jardín de infancias. El maestro les dice. Que se ven cansadas. Discuten. Sobre como tener más tiempo. Entre su labor. De ser buenas madres. Buenas esposas. Hacer los quehacer. Este lugar. Sin olvidar. El pequeño detalle. De tener que salvar al mundo. Y al mismo tiempo. Verse radiantes. Se les ocurren. Varias ideas. Como hacer que los patrulleros. Se pongan en fila. Para destruirlos más fácilmente. No decir sus frases. De cuando se transforman. Cocinar su comida. Con las explosiones que generan. O blanchar la ropa. Siendo pisoteada por el mecha. Mientras debaten. Un viejo enemigo se presenta. El ninja espacial Devos. De la serie de Jiraiya. Este. Es uno de los dos apóstoles. De Genmaku. Anhela invadir la tierra. Y envía un ejército de mosquitos. Las chicas están cerca. Y llegan a la conclusión. De que deben trabajar como siempre lo han hecho. Sin trucos ni atajos. Y dar lo mejor de sí. Tras salvar el día. Van a buscar a sus hijos. Quienes les dicen. Que se ven radiantes. Esto las pone felices. Y así. El especial termina. ¿Qué pasará más adelante con Demost? Eso lo veremos. En un próximo video. Si este te gustó. No olvides darle like. Comentar y suscribirte. Únete a los miembros del canal. Para obtener. Insignias de fidelización. Emojis personalizados. Para los comentarios. Y chats de los estrenos. Y saber cuáles serán los siguientes. Antes que nadie. Muchas gracias a. FxShadow. BongolaFamily. Colo del YouTube. Manuel del Cerro. Nicolás Velázquez. Sandra Schiavón. Dragón 3 Oscuro. Nahuel CZ. Nelson Rodríguez. Deriko. Una opinión más. Y a Julio 02121. Si haces click aquí. Podrás ver un video. Que seguro te gustará. Y acá otros resúmenes. De Super Sentai. Nos vemos en la próxima. Les ha hablado Nico. Y adiós.